Hola Nati, muchísimas gracias por esta entrevista, por recibirnos en tu casa. Para mí es un placer siempre colaborar con un sol. ¿Cómo estás viendo la infancia en medio de esta pandemia? La pandemia lo que hizo fue poner una lupa que agrandó todos los problemas sociales que ya tenía la Argentina. En el 2019 sabíamos que había 7 millones de niños pobres. Esa es una cifra que duele, que lastima y que es completamente injusta. Lamentablemente esa cifra creció en más de un millón. Sabemos que para finales del 2020 van a ser 8.300.000 niños. Eso quiere decir que el 63% de los niños y niñas en la Argentina son pobres. Hace 30 años la cifra de niños y niñas pobres era del 30%, que era una cifra dolorosísima también. Y este es un momento muy difícil porque las familias que tenían problemas económicos ahora los tienen aún más porque muchos han perdido el trabajo, muchos niños sufren ese estrés. El estrés que se vive en su casa. Siete de cada diez chicos son víctimas de violencia intrafamiliar. Puede ser física, puede ser verbal, psicológica. El hecho también justamente de no estar yendo a la escuela agrava esta situación porque las escuelas no solamente son un lugar para estudiar y sociabilizar, sino también allí se detectan la violencia intrafamiliar. Se habla mucho de la educación en casa, pero lamentablemente no todos los niños tienen acceso a internet y sin conexión no se puede estudiar. ¿Por qué es tan importante que UNICEF esté hoy el compromiso que tiene en este momento de pandemia? Nosotros decimos que aunque nosotros físicamente no podamos trasladarnos, no podamos viajar, la solidaridad sí se traslada y sí ayuda. Ayuda no solamente a los niños y niñas que necesitan de ese aporte en la Argentina, sino a niños y niñas que en el mundo son casi 900 millones que no tienen acceso al agua potable. Y si bien decimos que esta pandemia nos afecta a todos, no es cierto que nos afecta a todos de la misma manera, porque si la pandemia toca la puerta de tu casa probablemente no la dejes entrar porque tenés la posibilidad de lavarte las manos, de higienizarte correctamente, de tener alcohol en gel. Pero ¿qué pasa con esos chicos y chicas que no tienen agua? O que no tienen jabón, no tienen lavandina. Entonces depende mucho el lugar donde hayas nacido. Lamentablemente depende mucho. Y vos estás haciendo mensajes muy especiales, no solo aquí en la Argentina, en Uruguay, y también todo en Europa del Este, Rusia, Israel, y te tomás la molestia de traducirlos y pronunciarlos como corresponde para que les llegue a todos. A las oficinas de INICEF en Argentina y en Uruguay llegan pedidos de países que nosotros no podemos pronunciar, casi gastan. Bueno, hemos hecho muchos spots para esos países y siempre es lindo que quien lo recibe reconozca su lengua, aunque por supuesto mi pronunciación no es buena, ellos entienden el esfuerzo que estoy haciendo para poder comunicarme con ellos. Y en algunos casos se han utilizado esos spots para usarlos aquí en la Argentina y siempre recordamos en INICEF Argentina una anécdota muy simpática porque yo tengo un hijo de 8 años que colabora activamente con mis compañeros de INICEF, Atahualpa. Y la vez pasada hicimos un spot que era para Perú que tenía en el cierre un eslogan que quedaba bien porque se entendía en Perú porque era su forma de comunicarse, ¿no? Algo que quizás acá en Argentina se utilizaría otra cosa. Y claro, al adaptarlo, tanto para UNICEF Argentina como para mí, siguió de largo, porque nosotros ya sabíamos de qué estábamos hablando, pero lo escuchó Atahualpa y me dijo no se entiende ese final. Y ahí caímos en la cuenta de que a veces un adulto va tan rápido. Es todo un productor, Nati. Espectacular, porque el niño está en tiempo presente y el adulto siempre tiende a ir hacia el futuro o se queda en el pasado. Hiciste Cuentos que Cuidan que estuviste colaborando en este proyecto de UNICEF. Sí, Cuentos que Cuidan es un proyecto muy lindo que pueden ver desde el canal de YouTube de UNICEF que varios artistas leen diferentes cuentos. Y Atahualpa es un niño que desde muy pequeño le gustó mucho todo lo que tenía que ver con la lectura, con los cuentos, con la imaginación. Compartimos muchas anécdotas de ir juntos a librerías y ahora que estamos en casa estamos revisando todos los libros. Una de las campañas muy lindas fue Festeja Ayudando, que también participaste. ¿Cómo fue esa experiencia? Festeja Ayudando tiene que ver con festejarle cumpleaños a alguien querido de una manera original y colaborando con UNICEF. Entonces, si es tu cumpleaños y yo de repente quiero mandarte un regalo, elijo hacerlo solidariamente entrando a este sitio especial que es Festeja Ayudando. Elegís a tu artista o deportista favorito y personalizás el feliz cumpleaños interpretado por esa persona. Y son más de 100 artistas que se sumaron en esta iniciativa y cada uno hace su propia versión. ¿Recordás tu primera experiencia con UNICEF? Recuerdo una de las campañas que a mí más me impactaron que yo ya era embajadora que fue la de la lactancia extendida. Atahualpa tenía dos años y medio y justamente lo que promovíamos era que la lactancia se extendiera hasta los dos años. Y eso es algo que para mucha gente es un prejuicio porque consideran que quizás el niño ya está grande. Obviamente también está todo el tema laboral, pero siempre hablamos de los beneficios que tiene. No solamente para el niño que quizás son los más conocidos, sino también para la madre. se inmuniza de un montón de enfermedades, tanto al niño como a la madre y además el vínculo que allí se genera es algo hermoso. Y recordemos a la gente ¿por qué es tan importante donar? Siempre se dice que los niños son el futuro y en realidad los niños son el presente. Es este el momento para que ellos sean niños y porque tienen derechos y porque a todos como padres y madres nos encantaría que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades. Pero lamentablemente eso no sucede y gracias a UNICEF y a otras organizaciones sociales la vida de esos niños puede modificarse. Pero para eso necesitamos el apoyo de toda la sociedad. Natalia, muchísimas gracias. Por favor. Agradecemos enormemente este tiempito habernos dejado de entrar a tu casa y por supuesto vamos a seguir admirando todo tu trabajo tanto en lo profesional como en lo solidario que es un compromiso muy lindo que vamos teniendo. Al contrario, con mucho gusto te mando un beso muy grande y para todos los que están viendo hoy el programa. ¡Chau! 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 ¡Gracias!